todo el mundo pendiente que hay un bombazo en íntegra si yo era policía porque siendo delincuente yo entré a la policía en la policía yo me gradué de la delincuencia mío pero qué es esto yo era delincuente yo entró a la policía pero yo entré asustado entonces habían par de delincuentes que yo lo amarré siendo policía para lo agarraba preso y omision pero creo que tú estás disque forzando con nosotros pero fulano que no pasa la pistola aquí todo el mundo se va a morir y aquí todo el mundo se lo va a llevar ya y yo cuál fulano fulano el de robo y entonces es que yo despierta digo yo lo que me estoy metiendo en un lío estos tiquenes me van a matar a mí despierta te van a hacer un lío siendo policía era robando a diario yo tenía un grupo verdad éramos más o menos como ocho policías no tiramos en plantas de gas porque era un equipo de 100 policías quizá hay cinco serios ya eso le da usted una idea de la magnitud de lo que estamos hablando aquí es una red son los jefes en realidad no sólo recluta si rompieron los jefes no hay banda dentro de la policía son los jefes cancelan el raso cancelan la gente pero si el mismo jefe sigue operando el jefe de la banda de nuevo de los policías corruptos esto es para valiente esto no para cobalto que cuenta el policía serio no vale un no vale un peso dentro de la policía el hueso ok ya que ahora mismo hay una ola de delincuencia súper súper dura si tú ya se fue la policía que te hubiera hecho tú con tu conocimiento de tigueras de la policía rompó los jefes no 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 Gracias.